Pues a mí en lo particular sí, también son buenos también, porque da oportunidad a la gente, da la oportunidad a la gente de ver los proyectos que traen. Pero también esta cuestión, esta cuestión es muy importante porque no por el hecho de ganar un debate, quiere decir que es la mejor persona, así de sencillo. Y pues así con esa cuestión del debate y todo, yo quisiera comentar una cuestión muy importante, de que ya empezó la guerra sucia, mi querido Perlita, empezó la guerra sucia de sus candidatos. Fíjense bien, fíjense bien la calidad de la guerra sucia, inclusive están involucrando en la seguridad a nuestro amigo Ney González y a Roberto Sandoval, cuando hay mucho que hablar acerca de eso, que realmente aquí no es la responsabilidad completa de los candidatos. Y van a empezar los golpes bajos, pero ustedes, ustedes son los que tienen la mejor opinión, ustedes vean qué calidad les conviene, si uno de no ataques o uno de ataques. Pues caray, empezó, dijeras tú, la guerra sucia, porque vemos a Roberto Sandoval, lo vimos en el registro de su precandidatura, él habló de que sería una campaña limpia, sin ataques, que los ataques los hagan ellos, dice. Sí, la señora Marta también comentaba que ella no quería hablar mal de los contrincantes, no querían mostrar esa parte de ellos, porque no se puede, la gente no queremos ver eso entre nuestros aspirantes, nosotros queremos ver unión y como ellos dicen, paz, trabajo. Y buenas propuestas. Y propuestas positivas, propuestas positivas. Está como cuando le dijo a Costa Naranja que qué iba a hacer Marta cuando se le perdían las tarjetas, y Marta dice, no, pues reportarlas, porque luego van a sacar el dinero de las tarjetas y mejor las reporto. Y bueno, las tarjetas, mucha gente pensó que eran las tarjetas de crédito de Martita. Por eso, doña Marta dijo, no, pues las reporto, si pierdo las tarjetas, las reporto luego, luego. Oye, pero abuchearon en serio a Guadalupe a Costa Naranja cuando le dijo eso. Misógino le dijeron. Misógino le dijeron, cualquier improperio, las personas que estaban ahí sí se enojaron. Y doña Marta diplomáticamente le contesta, bueno, dice, yo fui invitado a un debate de propuestas, de ideas, no a un concurso de oratoria. Exactamente. Se la sacó doña Marta. Sí. Bueno, pues seguimos. Vamos a ver en qué termina todo eso. Vamos a ver. Y bueno, pues retomando el tema de las encuestas, confirma el alcalde de Tepi, con licencia Roberto Sandoval Castañeda, precandidato del PRI a la gubernatura del Estado, que el encargado de realizar encuestas será la empresa Mitowski y los habrá de emitir a finales del mes de abril. Al respecto, destacó que esta es una empresa confiable, además de mucho prestigio, como para dar resultados mucho más cercanos a la realidad. Vamos a trabajar por Nayarit, porque no se ocupan ataques, sino resultados, y estamos listos para darles esos resultados a los nayaritas. ¿Qué te parece? No, excelente, excelente. Pues una mala, ¿cómo ves? No, hombre. Fíjate que rebrota la influenza. El doctor Juan Gilberto Sánchez Ibarra, secretario de Salud de Nayarit, informó que es importante que la población esté informada acerca de la influenza AH1N1, ya que actualmente se presenta un brote en Ciudad Juárez, Chihuahua. Además, se han presentado casos en Venezuela, Reino Unido, Nuevo México y Texas, ¿no? Así como, pues, varias partes de Estados Unidos. Cuidado, eh, cuidado. No le hagan caso a eso. Quieren distraer la atención de todo el relajo que hay en Chihuahua, hombre. Acuérdense de la influenza y no pasó nada. No, 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 para mí que quieren distraer la atención. Es una bola de humo, es, hombre. Y bueno, Perlito, pues nos despedimos con la última. Pues, la última nota, ¿no? No, no, yo no dije, no me culpas. Luego a mí me reclaman. No, mentira, yo dije, yo dije. Bueno, y también hasta nuestra otra nota aquí a nuestros amigos de Ruiz. Excitazo fue el certamen, nuestra belleza preparatoria número 11 de Ruiz Nayarit. El evento fue llevado a cabo en el Mesón de los Deportes y fue organizado por el Comité Estudiantil, ¿no? Conocido por el psicólogo Richard Valens, también conductor de actitud, un gran saludo para él. En el evento, seis guapísimas concursantes participaron para obtener la corona, donde también se premió al chico boxer y estuvo amenizado por la banda ruicense Arranque Norteño, entre un DJ, ¿no? O sea, el DJ chamaco. Qué bueno, qué bueno que sean todos estos eventos allá en la capital de Las Gorditas con Chile, en Ruiz. No, es que Las Gorditas con Chile es otro. Bueno, pues vamos a ir a una pausa y regresamos con nuestros invitados aquí a La Matraca. No se le duerma.